Te puede desahogar contra quien o contra quienes quieras en Cadena Nacional. Perfecto. Te escuchamos. Y como me voy a desahogar en este minuto es con los impuestos que pagamos en este país. En este mes hay que hacerle la aclaración de impuestos y todo lo que yo me ahorré en un año para cosas que quería hacer la tengo que pagar en impuestos. Es impresentable. Porque más encima la ISAPRE nos aforra un palo, la educación nos aforra otro palo y por lo tanto, ¿qué pasa con la clase media? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Dónde nos retribuyen? Absolutamente en nada. En nada. Entonces, de verdad, estoy repodrido, podrido conseguir pagando tantos impuestos. He dicho. Ahí está.